¡Qué rico y qué sabrosera! Escúchenlo, cuéselo, disfrúchenlo ¡Cuánto tan soco el favor se me ha acelerado! ¡Qué rico y lamento a ti, que era mi hijo! ¡Solo siento usted haber creído! ¡Qué danza el ángel, que no vean soldados! ¿Por qué de repente se no viste a hablar? ¡No por eso te odio y te despeño! ¡Aunque le encontré un poco oro y con la plaza! ¡No por eso te odio y te despeño! ¡A que te pongas más barata! ¡Sería tu día! ¡Pagará su depresión! ¡No por eso te odio y te despeño! 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 ¡Vamos! 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 Perdónala Comienza a noて perdónala ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, mi 사랑, empezamos la semana a pensar y aplastar el río tema ¡Aとても本当! ¡Vamos!